¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Es innegable la gran química que Sofía Carson y Nicolás Galatzin poseen en pantalla. De hecho, fue la actriz quien eligió al británico como su interés amoroso, explicando en una nueva entrevista cómo supo que Nicolás era el chico perfecto para interpretar a Luke. Por eso hoy te presentamos porque Nicolás Galatzin casi no era elegido como el interés amoroso de Sofía Carson. Comencemos recordando que Sofía Carson no solo fue quien interpretó a Cassie en Purple Hearts, sino que también fue la responsable de escribir la banda sonora y fungió como productora ejecutiva, encargándose del proceso de la selección del actor ideal para darle vida a Luke. De hecho, fue durante una entrevista con Variety donde Sofía reveló que ella y Liz Allen, su coproductora, crearon la historia hace unos años atrás. Liz y yo soñábamos con esta película y con Cassie Luke durante cinco años. Cada vez que iba al cine tenía nuestra película en mente y pensaba en posibles looks y le enviaba mensajes de texto a Liz constantemente. Tenía como una lista de actores, recordó Carson, reconociendo que desde el primer momento en que conoció a Nicolás se dio cuenta que sería el actor indicado para interpretar a su marino. Cuando comenzamos el proceso de casting real y me reuní con Nic, lo supo al instante solo por nuestra química, aseguró Sofía. La protagonista de Descendientes también destacó que dicha química surgió aún incluso que sus primeros encuentros fueron vía Zoom. Sabía que para mí lo más importante para el corazón de nuestra historia era la química entre estas dos personas, que literalmente no podían soportar lo mucho que se deseaban y necesitaba sentirse como fuego. Así un rayo en una botella y Nic y yo tuvimos una química realmente increíble a través de la pantalla de una computadora, admitió Carson. Pero ahora faltaba la aprobación de Liz, quien creyó que Nic era muy dulce para el personaje. Para mí, Nic no me pareció al principio. Ella siguió mencionándolo, así que tuve una conversación separada con él por mi cuenta, en la que hablamos más sobre el personaje. Después de nuestra larga llamada, dijo Liz, básicamente me estás pidiendo que sea un imbécil, yo puedo hacer eso. Entró de nuevo, le hizo pasar un mal rato en sus improvisaciones y ella quedó asombrada. Empecé a ver cómo podían impresionarme mutuamente. Destacó Liz. Así que parece ser que al final del todo, Nicolás logró impresionar tanto a Liz como a Sofía. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.